Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora y lugar en que estés mirando este video. Soy Roberto Almagro y qué gusto tenerte aquí, compartiendo una vez más filosofía, conocimiento y aplicaciones de las artes marciales y en especial del American Camp. El día de hoy me acompaña nuevamente el profesor Diego Ruiz, que es gran amigo y también un buen exponente de American Camp. Diego, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, profe, por esta oportunidad nuevamente de sentarnos y por compartir otra vez, nuevamente estar juntos y ver qué sale de estas charlas, maestro. ¿Qué le parece? Pues sí, la idea es divertirnos, compartir y darle a la gente un nuevo punto de vista sobre las artes marciales y en este caso el American Camp. Perfecto. Maestro, no sé, o sea, yo quiero empezar con algo que me parece muy interesante o más que interesante. Siempre me han preguntado y últimamente también me han preguntado acerca de por qué a veces en el arte del campo hay una una fase, hay hay un hay una digamos así un momento en el que solamente hay una persona que tira un golpe y la otra persona hace todos los movimientos y la otra persona no hace nada. Y entonces me preguntaban, pero por qué pasa eso? Y eso como que no sería muy irreal. Entrenar así sería irreal. ¿Usted qué piensa, profe? Claro, entiendo tu pregunta y la que nos han hecho algunas personas también a través de las redes sociales. Y básicamente, ¿en qué polso se conoce como la fase ideal? ¿Ok? Como su nombre le indica, es ideal porque todo funciona. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esta fase? Porque es una fase que es una plataforma de aprendizaje. ¿Ok? Esta plataforma de aprendizaje te permite llegar a los siguientes niveles de aprendizaje y la instrucción. Ahora, yo te pongo un ejemplo muy importante. Fíjate que todos los maestros de artes marciales, para poder enseñar, operan en fase ideal. ¿Ok? Todos. Porque si no operarían en la fase ideal, primero no habría el sentido de educación. No habría el compartido el conocimiento. Segundo, pues ocurrirían demasiadas lesiones. Pues uno como maestro o instructor no quiere lastimar a su estudiante de manera grave, o incluso podría ser letal. Si tú ejecutas un golpe con toda tu potencia, con toda tu... Todo tu... Y con todo tu power, pues la persona a la que le soporta la técnica no le quedaría en todas las condiciones. Entonces ya no había una plataforma de aprendizaje. Se convertiría simplemente en una pelea callejera más. ¿Te explico? Entonces, esta forma de enseñanza, como el nombre indica, es para enseñar y aprender. Y en base a los conocimientos y experiencias que vas adquiriendo, pues vas subiendo tu nivel. Pero, profe, la diferencia entre una coreografía y esta fase, ¿cuál sería? Porque más o menos podría parecer lo mismo, ¿o no? Se podría decir lo mismo. La diferencia es que en una coreografía, por ejemplo, ¿qué quieres hacer en una coreografía? Las películas son en base a coreografías. Todo está planificado y estructurado para que funcione y para que la persona mire, porque es algo de entretenimiento, ¿verdad? Pues como tú estás entreteniendo a las personas, estás dando, todo está perfectamente organizado y planificado. Todo funciona en fase ideal. Si te das cuenta, en Hollywood funciona en fase ideal. Cuando un arquitecto está construyendo un edificio, ¿qué es lo que hace? Una maqueta. Así es. En la maqueta está la fase ideal de cómo va a proyectarse y cómo va a ser ese edificio, esa casa, o la construcción que se decida hacer. Entonces, cuando hablamos de la fase ideal, no es algo malo, no es algo perjudicial, no es algo laguino. El tema que sí podría causar un poco de controversia es mantenerse operando en fase ideal. No considerar el tema de las reacciones del hombre. Es una segunda fase que se llama, ¿qué pasa si? Entonces, donde tú ya aprendes, en base a lo que ya aprendiste en esta plataforma, subes al siguiente pentaño, donde te dice, ok, ¿qué pasa si el oponente ya no hace esto, sino hace esto? Entonces, pues tú ya vas comenzando a dar respuestas a estas nuevas formulaciones. Entonces, en la fase de qué pasa si es ilimitado. Tú puedes aplicar qué pasa si es ilimitado. Profe, le corto. Le corto. Para mucha gente, tal vez, que nos está viendo, pero no conocen este término, formulaciones, ¿qué sería eso? ¿Cómo es una formulación en Kempo? Ok, una formulación sería básicamente las respuestas a los ataques o a las agresiones que estás trabajando hipotéticamente en tu entrenamiento. Ok. Son respuestas que tú las vas a ir desarrollando de manera instintiva. Porque, por ejemplo, he visto muchos maestros, y no es que estén mal, que el sparring, el uke, el atacante, el estudiante, lanza el golpe de puño y se queda ahí. Y el maestro le muestra todo su bacana de conocimiento, ¿verdad? Ok, sí. Pero justamente ese es el propósito, que poder transmitir este bagaje de conocimientos en una fase que te permita aprender. Porque, dices tú, haces esto y haces esto y no te permite aprender. Exacto. Los emocionadores tienen que pasar por una fase ideal. Tienen que pasar por la sombra. Entonces, tú dirías que el entrenamiento de sombra no sirve. O te estarías invalidando, porque el entrenamiento de sombra también es una fase ideal. Ah, ok, sí, entiendo. Si uno no puede comparar las cosas adecuadamente y correctamente, obviamente, se va a tergiversar todo lo que estás aprendiendo en las artes marciales. Como te digo, grandes maestros de todas las artes marciales operan en fase ideal para poder enseñar. Imagínate un maestro décimo grado, con todo el conocimiento que tiene detrás. Si tú no puedes moverte a su velocidad, no puedes moverte a su ritmo, no comprendes lo que va a hacer, te va a lesionar. Pero ahí tengo una otra duda. O sea, la duda consiste cuando yo estaba también en este proceso de aprendizaje. Pues a veces veía y obviamente me pasó a mí que a veces uno se siente muy fuerte, o sea, demasiadamente intocable, ¿no? Cuando uno está con esto de la fase ideal. Pero, ¿en qué momento podemos decir que lo que yo sé sí va a servir? O sea, sí va a ser de verdad efectivo. Esa es la palabra. ¿Cómo sé en qué momento ya puedo decir que sí, me lanzaron un golpe de puño, hice todos los 16 golpes que me dice una técnica? Pero, ¿cómo sé que ya estoy listo? Ok. Bueno, esa es una respuesta que solo el practicante la va a encontrar. Ahora, no hay alguien que pueda decir al 100% que lo va a hacer de esa manera, porque depende mucho de tu entrenamiento. Depende mucho del conocimiento que has adquirido. Entonces, meter a todos en una misma olla, por decirlo de alguna manera, sería algo incorrecto. Porque si tu entrenamiento va enfocado, digamos, a un deporte de contacto, no va a ser enfocado a la peli que te queda, está enfocado hacia el deporte de contacto. Por ejemplo, hay competidores de home fights, que son muy rápidos, muy veloces, son extremadamente hechos. Pero funciona cuando estás en un ambiente controlado. Igual que la M&A, cuando estás en un ambiente controlado. Hay árbitros, tienes un oponente que va al mismo juego que tú, obviamente se golpean y todo, pero están dentro del mismo acuerdo. Del mismo juego. Están jugando con el mismo juego. Sí, sí, sí. Entonces, los dos tienen la misma cantidad de posibilidad dentro del juego. Entonces, ¿quién gana le termina a quién ha entrenado más esto o aquello? Nada más. ¿Verdad? Ok. La diferencia es que en la calle hay demasiados vectores que impiden que te puedan dar una fórmula que funcione al 100%. Porque, como te digo, depende de tu entrenamiento. Ahora, con respecto a las artes marciales, de mi experiencia, yo no he visto nunca que alguien salga de una escuela a buscar pleito para afuera. Más bien, los que practican las artes marciales, más bien procuramos y evitamos tener conflictos. ¿Se explico? Claro. Y le corto, profe, porque eso sería lo que tratamos la vez anterior acerca de los valores, ¿no es cierto? O sea, dentro de estos valores está esta parte de cuidar al prójimo, cuidar a las personas, más no lastimarlas, ¿no? Exactamente. Y entonces, claro, y entonces volviendo a este tema que estamos de la fase ideal y todo lo demás, eso es lo que muchas veces en el Kempo, no sé si usted ha escuchado, pero en el Kempo es muy juzgado o criticado por este tipo de fase. Porque dicen que bailamos muy bien, porque danzamos muy bien, mientras el atacante está ahí sus cinco minutos, está inmóvil, y nosotros danzamos alrededor de él, entre comillas, danzar, y por eso es que a veces el Kempo ya no es funcional. Y puedo añadir más incluso esta cuestión de lo que usted decía del MMA o del UFC, que ahora se distorsionó esa parte del toma y dame. ¿No es cierto? Entonces, otra cosa es cuando el atacante se mueve y otra cosa es cuando el atacante está inmóvil. Y entonces, por eso es que el Kempo a veces nos critican, porque siempre estamos en esa fase del atacante inmóvil. Entonces, ¿cómo quitamos esa concepción? Los que critican es porque no saben. ¿Ok? Entonces, yo puedo criticar a cualquier arte marcial. Nunca la he practicado, pero la puedo criticar. Y puedo decir, desde mi punto de vista, eso me sirvo. Y puedo decirlo en cualquier arte marcial. Es importante entender que cada arte marcial tiene su aspecto de entrenamiento y su aspecto de trabajo. No es que no funcione. El arte marcial no tiene la culpa, por decirlo de alguna manera. Es el practicante que los métodos que aplica el entrenamiento hace que funcione o no funcione el arte o el sistema de combate que están aplicando. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros trabajamos en una fase ideal, obviamente estás trabajando para aprender, para desarrollar lo que se llama la biomecánica corporal del Kempo, para que tú puedas trabajar tus sentidos y desarrollar tus sentidos. ¿Estamos? Entonces, cuando uno está aprendiendo la cultura americana o en la cultura occidental, queremos que todo sea instantáneo. Queremos que todo sea así de rápido. Efectivo. Pero está mal en cierto punto, porque Kempo fue diseñado de esa manera para la cultura occidental. Hablando de American Kempo, por supuesto, del señor Parker. pero se desarrolló y se resumió muchos años de entrenamiento, porque normalmente te tomaría 20 años en el Kempo lo haces en 5. Pero si tú ves la brecha del desarrollo y de la educación con el sistema americano del Kempo, a una gente obviamente cuando critica, normalmente critica por desconocimiento. ¿Ok? Perdón, profe, pero hay artes marciales incluso más efectivas o más violentas que el Kempo, ¿no es cierto? Entonces está un Lima Lama, está un Krav Maga, está incluso estas artes marciales mixtas que son violentas y efectivas, ¿no? Entonces, porque van directo al punto. Entonces, vemos a un practicante de Krav Maga no está como el Kempo que usa un movimiento, después usa otro y tuerce y que luxa. No, al contrario, va directo a las zonas blandas, ¿no? Y entonces, por eso es que a veces le comparan con el Kempo y dicen que el Kempo ya no, porque se quedó en esa fase de mucho movimiento. Cuando tú ves un video de Krav Maga, por ejemplo, el Sparrow o el Luque tampoco se mueve. Sigue trabajando en fase grande. Sí, es verdad. Y en cualquier arte van a seguir trabajando en fase ideal. La fase ideal termina cuando tú comienzas a aplicarla y comienzas a no hacer las cosas mecánicas, sino comienzas a hacerlas más espontáneas. ¿Entendido? Pues, ¿cuál es la diferencia entre mecánico y espontáneo? El mecánico es que todavía estás pensando en cómo se hace el movimiento, en que si curvas la mano y si no la curvas, que si pones la mano así, whatsapp, esa es la parte mecánica. Ahora, la parte espontánea es cuando tú ya la llevas a la aplicación. El Kempu hace muchos movimientos, pero si conectaste uno, probablemente no vas a necesitar el otro. ¿Ok? Porque el Kempu, aunque trabaja en fase ideal, dentro de la fase ideal está incorporada una microfase de guarido. ¿Te explico? Ok. ¿Por qué? Usted dice, si esto no funcionó, puedes hacer esto. Y si esto no funcionó, puedes hacer esto. Y si esto no funcionó, puedes hacer esto. Y si esto no funcionó, puedes hacer esto. ¿Ves? Que está dando constantes alternativas o constantes ¿qué pasa así? o en el idioma inglés war-ifs. Pues todo el Kempu, como una técnica estándar, está construida en base a muchos war-ifs. Y a este modelo, ya está establecido defensa personal, que se llama técnica, al trabajar nuestros vectores, se incrementan los war-ifs. ¿Me explico? Pues tienes un modelo de entrenamiento llamado técnica de defensa personal, y a este modelo tienes que sacarle el punto, comprendiendo sus principios, comprendiendo sus bases elementales. Cuando comprendiste este modelo, pasas al siguiente nivel, a trabajar con este modelo en diferentes aristas. Entonces, ¿qué pasa si viene con un puño y después viene con otro? ¿Qué pasa si viene con un puño y después viene con un puño hacia arriba? ¿Qué pasa si hace jump, jump, cross y y over-cut? Pues siempre tienes una alternativa. Pero si nunca trabajas en la fase del war-ifs, nunca vas a poder llegar a una fase espontánea de formulación total. ¿Te ves rico? Entonces, hay que entender cómo funciona el método. Y todo lo que usted está diciendo nuevamente, por la... Ajá. Parecía. Y lo que usted está contándonos es básicamente porque es por eso que Kenpo tiene muchas técnicas. Son alrededor de... ¿de cuántas? ¿de mil? No. Bueno, son muchas técnicas que tiene el Kenpo, ¿no es cierto? Son 154 técnicas y extensiones. Exacto. Entonces, y entonces, profe, todo lo que usted me está diciendo básicamente es la razón de por qué hay tantas técnicas en Kenpo, ¿no? porque hay una variedad impresionante y es por eso para poder tener diferentes alternativas que usted me dice al momento de una confrontación. Es eso, ¿verdad? Totalmente. Imagínate si tú tuvieras un libro de respuestas para los problemas que tienes en la vida y que te diga mira, para este problema aplica esta solución. Para este problema aplica esta solución. ¿cómo te sentirías? Si tú puedes tener las respuestas a los problemas, imagínate que vas a tener una mayor posibilidad de supervivencia. Cuando uno puede tener la respuesta a los problemas o algo de respuesta a estos problemas, pues uno va a estar en mejores condiciones para actuar frente a estos problemas. Entonces, cuando se desarrolla el sistema que impulsiona para que desarrolla muchas ideas en base a los muchos múltiples ataques que puedes encontrarte en la calle. Los que si te agarran de aquí, si te agarran de acá, si te agarran de exterior, si te dan un puño por aquí, un puño de esta manera, un puño de esta otra manera o de esta otra manera. Entonces, tú siempre vas a saber qué hacer. Tú ya tienes un conocimiento para que puedas ejecutar una respuesta rápida e inmediata. Básicamente, esa es la razón del por qué nosotros, los quemfoístas, desde el punto de vista del campo, entrenamos tantas técnicas para poder tener más respuestas y que estas respuestas estén cada vez más refinadas y nos permitan ayudar a nuestra supervivencia de mejor manera. Muy bien, mis amigos, espero que estas respuestas y esta pequeña conversación que hemos tenido en el día de hoy con el profesor Diego haya sido de bastante conocimiento para ustedes. Así que nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho. Gracias.